Eres tú, el amor que he esperado Yo sé que no me cansaría de amarte Pero no puedo dejar que eso pase No es fácil mirarte, tener que olvidarte Cuando te veo se hipnotiza mi cuerpo Mi corazón se me acelera y me pierdo Y no puedo controlarlo Y te pienso Eres tú, el amor que he esperado Eres tú, aunque no estés a mi lado Eres tú, 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 desde lejos te miro Y sueño que estás conmigo Eres tú, eres tú, el amor que he buscado Eres tú, quiero tenerte a mi lado Eres tú, 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 y por eso te pido Que te quedes conmigo, eres tú Eso, sabrosura ¡Ay! ¡Ay! Quiero estar junto a ti tan solo un momento Para entregarte lo que siento aquí dentro Y tenerte y besarte Y besarte libremente Eres tú, el amor que he esperado Eres tú, aunque no estés a mi lado Eres tú, 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 desde lejos te miro Y sueño que estás conmigo Y sueño que estás conmigo Eres tú, eres tú Eres tú, el amor que he buscado Eres tú, quiero tenerte a mi lado Eres tú, 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 y por eso te pido Que te quedes conmigo Eres tú ¡Au! Rito es cumbia Eres tú, eres tú Eres tú Eres tú, aunque no estés a mi lado Eres tú, 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 y por eso te pido Que te quedes conmigo Eres tú Eres tú ¡Au! ¡Ja, ja, 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 ja!